Vamos a realizar una dominada, que es un ejercicio de tracción vertical, en el que la musculatura implicada son los aductores de hombro, los extensores de hombro y las flexores de codo. Para realizarlo vamos a hacer una barra biatromial, en el que el pecho tiene que ir a la barra. Hay que evitar los tiromes de cuello y hay que tener una correcta activación del core para evitar balanceos. Cuando hacemos ejercicios con carga cerramos el adarre para proteger la articulación del hombro. El ejercicio que vamos a realizar ahora es un remo de combate. Este se trata de un ejercicio de tracción vertical desde una posición horizontal contraria al press de banca con la implicancia, por tanto, de la musculatura antagonista. Los principales ejecutantes van a ser los extensores del hombro y los flexores del codo. Cuando realizamos el ejercicio debemos llevar a cabo una correcta extensión de la columna vertebral así como una hidragén escapular. Los codo deben ir pegados al tronco y el tronco es muy paralelo al suelo. Si queremos aumentar la dificultad ampliaremos el adarre incidiendo de esta manera con los extensores del tronco. Si bien este ejercicio resulta muy complicado y muy técnico, porque podemos tener fallos en la extensión de los femorales, trabajaríamos en polea usando el remo de hombro. Vamos a realizar un ejercicio de pullover en polea en el que la musculatura implicada va a ser la extensora del hombro y vamos a trabajar con el codo fijo, con lo cual el tricex trabajaría en isométrico. Para realizar este ejercicio mantendríamos la columna recta, la vista al frente y llevaríamos el adarre de la polea a la cadera. Este ejercicio realizado en polea, trabajamos la musculatura de tracción, mientras que trabajado con mancuernos, trabajaríamos la musculatura de tracción.